Hoy voy a repasar las principales novedades que se han presentado en Home Assistant con la actualización del mes de julio. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Como ya es habitual cada mes, pues Home Assistant han sacado la nueva actualización del mes y con ella algunas novedades. Este mes no hay tantas novedades como otros meses, pero las que hay son bastante interesantes. Así que ya me voy al ordenador a empezar a repasarlas. Yo ya estoy aquí preparado para hacer una nueva automatización y bueno, de nombre dejaré este mismo y me voy a desencadenantes y voy a crear dos desencadenantes. El primero será de estado, entidad será door, yo pondré puerta de entrada, cuando pase a on y aquí en trigger id pondré normal para poner algo, es para identificar. Es una palabra para identificar el desencadenante, ya que ahora a los desencadenantes les podemos asignar un id y después, pues depende el id que salte, podemos hacer una acción o podemos hacer la otra. Aquí voy a hacer pues que cada vez que se abre la puerta de entrada toque el timbre y voy a hacer un segundo desencadenante, que será de estado, la puerta será la misma, puerta de entrada, que pase a on y la diferencia es que éste tiene que estar cinco minutos abierto. Si pondré cinco minutos y es decir, aquí te, y pondré puerta olvidada. Olvidada, olvidada, después cada vez que se abre la puerta yo quiero que toque el timbre y si me olvido la puerta abierta, pues haré que Alexa me avise, que todos los Alexas de la casa me digan, eh, que la puerta está abierta. Vale, aquí tendríamos una opción que es en condiciones, pone a ir a añadir una condición y podríamos poner un trigger y aquí ya podemos seleccionar el normal o el olvidada, que son los dos que acabamos de crear aquí arriba. Pero esta opción a mí no me gusta porque después vendría a ser como crear dos automatizaciones diferentes, ¿no? Porque aquí solo podemos poner una condición por una acción. Después yo lo que quiero es que se generen dos acciones dependiendo del ID que seleccione. Después voy a eliminar esto y condición no voy a poner nada y en acción voy a seleccionar elegir. La acción elegir nos permite crear varias opciones de acción, es decir, podemos crear varias acciones y dependiendo del desencadenante que salde podremos hacer una acción o podremos hacer la otra. En la opción uno, pues haría condición, aquí sí, trigger, para seleccionar el ID del desencadenante y pondría el normal. Y después, pues en acción ya haría un llamado al servicio para que me tocara el timbre. Después aquí tenemos que añadir otra opción, tenemos que vigilar de no añadir acción, que acción sería para la opción uno, sino que lo que quiero es una opción dos. Aquí voy a añadir una condición, vuelvo a seleccionar trigger y aquí voy a poner olvidada. Y aquí pues ya crearía una acción que sea que Alexa me avise a todos los autavoces de que la puerta ha quedado abierta. Y esto lo hacemos gracias a la nueva función de ID que nos han puesto, que aquí le he puesto normal y aquí le he puesto olvidada. Y después en la opción uno es para el desencadenante de normal y la opción dos es para el desencadenante de olvidada. Esta sería la primera gran novedad que nos han presentado, que nos permiten poner una ID en los desencadenantes. Y esto va muy bien sobre todo para automatizaciones así grandes o que queremos ahorrarnos de hacer dos automatizaciones. Esto que estoy haciendo aquí con una automatización, antes tendría que haber hecho dos. Pues una para que toque normal y dos automatizaciones para cuando queda la puerta olvidada. Así con una sola automatización pues lo podemos solucionar. La segunda novedad que voy a destacar es que ya podemos depurar scripts. Si se acuerdan en la versión 2021.4 añadieron la opción de depurar automatizaciones. Que es esto que sale este gráfico aquí así. Y que bueno, que podemos ver donde se ha quedado la aturada, por ejemplo, la automatización. O que camino ha escogido en caso de tener varias opciones. También si hay algún error lo vamos a poder detectar porque veremos donde la automatización ha quedado parada. Pues esto mismo lo acaban de sacar para los scripts. Si yo me voy a mis scripts voy a buscar, por ejemplo, este que se ha activado hoy. Y tengo que venir a esta forma de reloj de aquí. Y aquí lo tenemos. Vemos que, por ejemplo, el último no se me ha activado y que se ha detenido aquí. Y después yo podría ver por qué no ha llegado hasta el final. O si hay algún otro. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Aquí lo tengo. Aquí también es un script bastante largo. Y puedo ver que se ha ejecutado hasta el final. Si se hubiera detenido, por ejemplo, aquí. Podría ver qué es lo que lo ha detenido. Es una función muy útil que nos lo pusieron en el mes de abril en las automatizaciones. Y ahora en julio ya lo han puesto en los scripts. Y la tercera novedad y última que voy a repasar ahora aquí en el vídeo hace referencia a las automatizaciones. También recordar que quien quiera ver absolutamente todas las novedades que han salido, dejo un enlace abajo en la descripción donde están todas las novedades y en español. Pues la última novedad que voy a repasar hace referencia también a las automatizaciones. Y es que, por ejemplo, hasta ahora si queríamos que a partir de determinada temperatura se conectara el aire acondicionado, por ejemplo, pues teníamos que poner cuando este sensor sea más alto que tal temperatura, pues conecta el aire acondicionado. Ahora nos han añadido una opción y podemos poner, por ejemplo, cuando el sensor de dentro de casa sea más alto que el sensor de fuera de casa, conecta el aire acondicionado. Después nos dan la opción de poner como valor otro sensor. Vamos a verlo. Y aquí estoy para crear una nueva automatización. No le voy a poner ningún nombre. Y voy a poner desencadenante. Vamos a subir. Pondré estado numérico, que aquí lo tengo. Y pondré... A ver si lo encuentro. Temperature. Y quiero el del estudio, este. Y lo que voy a hacer es poner que cuando el sensor de temperatura del estudio esté por encima del sensor de temperatura de la calle, que aquí lo voy a poner. Aquí, como vemos, pues no me lo da. O sea, no me da la opción de poner un sensor, pero yo puedo escribirlo. Yo ya lo tengo preparado. Lo voy a pegar. Y le estoy diciendo que cuando el sensor del estudio esté por encima del sensor de la calle, es decir, que está haciendo más calor dentro de casa que fuera, pues aquí, bueno, yo voy a poner que se active el ventilador, porque no tengo aire acondicionado aquí en el estudio, pero puedo hacer un switch, turn on, y aquí seleccionar el ventilador, que sería este, este Shelly que tengo aquí. Después ya la automatización quedaría así. Cuando el sensor del estudio esté por encima del sensor de la calle, es decir, que está haciendo más calor dentro de casa que afuera, conéctame el ventilador. Antes esto era impensable de poder poner un sensor aquí, y ahora pues sí nos permiten de poner un sensor. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. ¡Un saludo!